Justamente hablando de animales, Publimetro destaca el día de hoy que gigante criatura marina sin identificar estaría en Camboya. Una gigante criatura marina que de acuerdo a los comentarios de los usuarios no ha sido identificada. Es justamente la protagonista de un video que se convirtió en viral en Youtube. Youtube. En el video se observa como un gran número de personas suben el descomunal animal en una tractocamión. Un tractor-camión, algo gigantesco. Varios comentan que se trata de una ballena o un cachalote. Sin embargo, el video no se determina qué clase de animal es. Y claro, es similar a un cachalote, similar a una ballena, similar a un lobo de mar, grandísimo, pero... Tiene todas las dimensiones de ballena, tiene piel de ballena, parece ballena. Tiene ojo de león, tiene dientes de león, pero no es león. Bueno, oye, todos los días descubren algo así como cientos de nuevas especies marinas. O sea, esta podría ser una vano más. Especies gigantescas además, como que con dimensiones estratosféricas. Estratosféricas. Es más grande que el puerto de una catedral. Oye, tengo otra... Te imaginas en la costa así disfrutando un día de verano, playa, y se aparezca ese mamotreto. Que no tiene cara. ¿Esa es la cara? Esa es la parte. Qué raro. Yo buscara la cara, Yari, porque yo todavía no la veo. Qué raro. Lo están subiendo el tractocamión. Abajo lo que se ven son los neumáticos gigantescos. Y ciertamente es muy, muy raro. Bueno, la diversidad de formas, de colores y de todo lo que hay en el mundo marino es realmente impactante. Es como un reptil, es como un dinosaurio marino. Sí, algo así. Bueno, ya. Dinosaurio, gallina. Dinosaurio, gallina. Ya mismo sabremos cómo se llama esa cuestión. Estaremos también con ese dinosaurio aquí conversando de una manera íntima. Que mujeres primero al copihue de oro. Gracias por ver el video.